¡Suscríbete al canal! Bueno, olvídate, me voy a quedar quieto en un sitio y cuando pasa alguien, pum pum, y fuera Por la tarde me jugué una partida o dos de Valorant y me grabé una partida ¡Oh! Vale, pues cuando quieras pasármela Es bastante cutre porque no hablo en casi ningún momento, es simplemente porque era una partida no competi Era una partida no competi y me dije, uff, que pereza hablar Y entonces pues estuve toda la partida en silencio mientras jugaba Vamos para B o A Así que, si tú quieres que te la plaste fallo, pero te aviso de que va a ser muy cutre el contenido Oye, oye, pero pásamela que así me la veo yo, no es por tanto contenido Ok No, pero es que, sabes, no explico de por qué hice tal cosa, por qué hice otra cosa, no explico nada Nada, pero me la veo, me la veo, así aprendo ¿Con quién jugabas con? Con nadie, o sea, en tu entorno Digo campeón, o personaje, o agente Con Raze Vale, están en B, ¿verdad? Vale, hay alguien viniendo por aquí Vale, ahí Opa Vale, buena Cuidado por detrás Ahí a la derecha tienes a uno Oh, mierda Bueno, me llevé a uno, ya estoy contento Venga, comerme la polla, chavales La Viper nos va a reventar el ano Se va a apuntar bien la cabeza Me voy a llevar la Sheriff Eh, ¿quién tiene la Spike? Vale, Belcario, ¿dónde quieres ir? Vamos para A Total, en B va a estar, creo que, todas las rondas Eh, la La Killjoy poniendo torretitas Entonces nos va a entrar Nos va a costar mucho entrar, si quiere Un punto Las trastas y tal Es difícil Creo que van a sacar un nuevo agente Creo que ya salió el De un chaval de que estaba broken Enemigo por la zona de aparición defensora Hostia Creo que me han metido en una trampa, eh O algo así La E de Raze No sé qué mierda es eso, pero bueno Es un robot que te sigue y te estalla en la cara En 22 segundos tengo Tengo otra vez Visión Voy a mirar atrás Para que no venga nadie Vale, tenemos a Killjoy Cerca tuya Vale, aquí hay una Sage Aquí está Sage Vale, buena victoria Me se va a descargando El viento sopla a nuestro favor Vale Oh, me dio un arma Es una ronda de ahorro, la verdad Perdieron la ronda de... ¿De qué? De ahorro O sea, gastaron en Spectres y demás Y la perdieron en la ronda Entonces Salimos ganando en economía por mucho Hostia, llevo dos kills Loquísimo ¿Me he venido alguna vez? Yo me llevo una asistencia tuya Porque te curé, creo Sí Vale, a ver ahora Uy, esa no la vemos a nadie Eh, Killjoy Lo siento porque... Es que muchas veces me pasé de cargarla demasiado Cuidado, hace dos La de izquierdo Vale, uno fuera Acabo de matar al Yusei este Mateo a otro Está detrás, está detrás Sin cargas ¡Oh, no me he muerto, chavales! Dios mío, estoy contentísimo ¡Ay, postia! Voy a pillar la... La banda riqueza, la que me gusta ¡Cuatro kills! ¡Ya mejoré todo lo que hice ayer! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, mía! Así me gusta Nada, qué buena decisión Qué buena decisión fue jugar hoy, coño Ya está, yo aunque me muere ya Lo que quede de partida Estoy feliz, coño Vale, ahora debe ir bien la flecha A ver Los he visto Están en A Al mismo Vale Hay uno a la izquierda Vale, hay uno, hay uno ¡Oh, no le di! Hay uno al fondo, eh En A, justo donde Acaba la letra, básicamente Vale, reina muere Vale, quedáis vosotros dos Uno por ahí Me he reventado Aquí el Bercario ¡Buenísima! En A debe seguir uno Vamos a hacer las cosas mal A ver si funcionan bien Así me gusta ¡Oh, casi, eh! Casi No sé por qué no le diste, tío Lo hice muy mal O sea, tenía tiempo de sobra De disparar en la cabeza Y me dije Mejor disparo Lo que pueda Antes de morir Vale Recargando Podría haberlo hecho Una buena jugada Si la mataba Va, fue buena De todas maneras No te rayes Uno para uno A pecho descubierto Estamos jugando muy bien Esta, chaval Estoy contento Bueno, de momento Parece que vamos equilibrados Sí, por una vez Una partida Yo ayer que hice Pura mierda, tío Es que los tres sitios Para mí son Demasiado deficientes, tío Analizando entorno Vale, esperar Estoy marcando flecha en B Creo que nunca llegará Esa flecha en B Ah, sí La marqué demasiado mal Bienvenidos a mi mundo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos que rotar Es el Tide Viper No nos va a dejar entrar en B Vale Es venernoso Sí Mierda Tengo que dar toda la vuelta Hostia Me entró por el gas Pero Claro, él no lo ha afectado Tenemos uno por aquí Vale, estoy mirando Vale Miro yo, miro yo Déjame No veo a nadie No veo a nadie Tengo visión ¿Qué es que lo he tirado A algún lado? De momento no Vale No, por detrás Tío Ah Casi me lo llevo Debido de quedar a poco, ¿no? Qué pena No le di ninguna bala Es que yo como operator No puedo piquear bien A ninguna zona Tendría que haber pillado una banda Vale, no rayéis No rayéis Con calma Ahora tendrán ellos operator A ver si lo pillan Yo me llevo guardian, tío Esa arma me es más cómoda Porque tengo que ir Disparo, disparo Jep, jep Qué bien me caes Vale, ahora a lo mejor Me quedo un poco corte Pero prefiero Vale Me voy yendo para En principio Yo voy entrando Tengo la Spike Es una Sage, por favor Pasar delante de mí Ahí, aquí una Sage Aquí una Va, me la llevé Vamos Vamos Y salgo vivo Estoy tan feliz Vale Voy a cubrir Bueno, voy a mandar flecha otra vez a B Aunque podéis ir a A No hay fallo Hemos ganado la ronda Porque la Raze En vez de utilizar operator Se puso con las habilidades Básicamente Wow, yo estoy contento Maté la Save, tío Debe de ser de mi nivel, eh La pava A ver, el único que sabe jugar De momento es la Viper No sé si el rechazo ¿Cómo se le da a estar listo Para no perder el tiempo? Revelando la zona Ah, no lo sé ¿Si puedo hacer eso? Creo que no Joder, me la sale y todo Vale, lo voy a mirar en M.I.Z Enemigo en M.I.Z Ahí, alguien M.I.Z Oh, casi me la llevo Me mató la... Bueno, ya lo veis ahora En el mapa, joder Da igual Estaba en M.I.Z Estaba en M.I.Z La que mató estaba en M.I.Z Quedáis vosotros dos solos Quedas tú solo, Bercario No entiendo Que mojones Buah Que puta mierda Descansa Que buena Me da igual Tío, fue buenísima Por lo menos No llevan la Operator Es la parte de abajo Con orgullo Hay dos heads, chaval Yo no soy capaz de hacer eso En mi vida, tío No le metí heads O te es Operator Basta con que Dispara el cuerpo Joder ¿Me paso? Me quedo corto, tío Una de dos Me he fijado en todo No queda más para aquí Es que te mueves Y se va como un metro lavada Horrible Dos, uno Vale Vale, de momento no veo a nadie en B No veo a nadie en B Hay uno en M.I.Z Enemigo por la zona de apresión Vale, viene en M.I.Z Uy, hostia Me han dejado fino ¿Dónde están? Tengo la definitiva Hay gente en M.I.Z Enemigo a la vista en M.I.Z Tres almas Enemigo a la vista en M.I.Z Queda un enemigo ¿Digo la planta o lo matamos? Sí, vete a plantar Está aquí, está aquí Estaba por ahí, eh Cuando lo vi yo estaba por ahí Vale, buena Muy buena, muy buena Reaccionad rápido La Viper me acojona Porque tiene un aim impresionante Le salí por la espalda Y me apuntó rápidamente Me han dejado finales Muy buena la Viper Bueno, y estoy contento No estoy muriendo, tío Es muy epic No podemos ir para B esta ronda Mira, tienen 5 ultis Y Killjoy y Viper Defienden perfectamente B Con sus ultis Y como sabes que va a ir a B Y no va a... Siempre están en B Revelando zona Vale Oh, que mierda no ha salido Lo siento Recargando Vale, voy a mirar atrás, eh Porque seguro que nos quieren enviar la espalda Recarga Me gustaría entrar Pero soy el que tiene la spike Y soy una sage No debería ser el primero Vale Joder ¿Qué lo tienes detrás? Vale Me he quedado fino Buena Bueno Vale, 5 ultis contra 5 ultis Joder Yo la mía nunca la utilizo Es que suena un poco... 5 F Hasta que muera un aliado cerca de mi Tampoco la voy a utilizar Ya ¿Por qué no, pues? La voy a tirar ahí 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 no vas a darle a ningún objetivo Donde estás ¿Yo? Tienes que colocarte aquí Y apuntar así ahí Y ahí ya sí que puedes... Con media carga ¿Con media carga? Apuntando... Voy hacia arriba Vale, pues fue... Me cago en la puta, tío Si yo no puedo ir primero Me cago en la leche, tío Es que gusta mucho pillarlo Uy, pero la mía se puede ir detrás de mí Como si fuera yo el dualista Vale, pues espérate por mí Y voy yo primero ¿Qué tenéis a uno justamente ahí? Joder, está en la puta esquina esta, tío Ya tío, ¿qué tenéis o no por ahí? No te estaba entendiendo, lo siento, tío Pensé que estaba donde el muro de delante A la batalla una vez más Le hice como el orto, lo siento Ya me voy a separar de la neo Porque me pone de los nervios que se queda en mi espalda, tío Por encima si quiero irme para atrás Me hace bodyblock y no puedo moverme A la gente te gusta sentir tu espalda Bueno, bueno Te tranquilizas, Arturo, que te veo muy salido Vamos a B con dos ultis Eh, ¿voy yo también o no? Bueno, yo veo marcar activición y ya está Tengo la X Ay, qué mierda Bienvenidos a mi mundo Siguiendo para B Vamos para A Vale Voy a mirar Miss Vale, alguien Miss Buena Uh, gracias Pórenme Vale, voy yo primero, déjame mi primero Vale ¿Eh? ¿Eh? Vale Kill yo y enemiga Vale, perfecto Hay aquí una Vale, no Joder, qué susto, coño Qué susto, pero cómo Necesito curación Recargando Revelando zona Vale Queda un enemigo Ah, este es Eh Ahí, justo donde la esquina, tío Vale, vale No hay fallo Está en la caja Delante de la caja Nada más entrar por la puerta De... No entres por la puerta Ves, Vitorio, igual No pasa nada Está bien, está bien Ay, me mata, perro Joder, voy horrible Última ronda antes del cambio Not the Rages Yo voy Un poquito por encima Tengo dinero de sobra Y tienen dinero Todos, básicamente Ya está No compro nada a nadie Porque tenemos todos Económica de sobra Sí ¿Qué pasa de existencias? Qué raro Me compré un arsenal aquí Hostia, me he pasado Me he pasado un poquillo Vale, voy a entrar yo primero Otra vez No es el botón que quería pulsar ¿Sabes? Estoy pasando No veo a nadie Vale, hay uno Hay uno, hay uno No lo veo Ahora alguien me disparó Pero no lo vi Que se abra el cielo Todo por la espalda, Arturo Por ahí del mundo va a salir Oro, seguramente Vale Vale Buena Pillo mi arma de atrás Buena Hostia Cambiando de lado Vale, ahora Defendemos, ¿no? Sí La Neon Estuve mirando el arsenal de armas Que había comprado Y la mataron por eso Y luego la Rage pilló mi arma Increíble Tengo que entrar para allá Vale, sigo yo solo defendiendo B Es normal eso Tengo B Ah, no, o sea Tenemos que estar dos B Dos A Y uno cubriendo medio Yo cubro B Aunque creo que tendría que cubrir el otro lado Pero bueno, no pasa nada Cubro yo medio Yo sigo estando solo ¿Puedes venir, Arturo? Tendría que ir la Neon Contigo Pero... No, pues da igual Ya sabéis qué hacer No, creo yo Un salto de reconocimiento por ahí Y esperate Vale Analizando entorno Joder Ah, qué malo estoy tirando, tío Siempre Vale, están aquí Están aquí en B Hay gente en B Acaban de montar la Spike Me mataron Por algo indico, coño Pero no va a venir ni Peter Pero no, no hay nadie Ya, porque estaba yo solo, coño Necesito curación Has luchado bien Joder Mucho no he hecho curación Joder En la puta cabeza No, no entiendo Qué hacen, la verdad Solo queda un jugador Los que primero tienen que entrar Y eran los últimos que entraron Un punto para defusar Una pena Qué cagada Manteneos al alcance de la baliza Y nos adelantaremos No, no te rayes Es que no Vale, ahora vamos a hacer tres en B Y nadie va a ir A Voy yo A De igual No rayéis Vale, nada más Empezar rondas Te colocas detrás De esta pirámide Sí, sí Lo tiro ahí No te veo No traes Eso sí Que no tengo más Vale Vale Hay dos personas aquí Con cuidado Vale, está Viper por aquí Acabo de ver el humo Hay dos Voy Me voy a morir aquí Seguro Está emplazando la Spike Spike colocada Hostia Me he matado Ok Nos dejan a de vida Dos enemigos Una bala Quinto Vale, voy No te muevas Mientras disparas Queda un enemigo Solo queda un jugador En serio Tío Qué joder La puta esquina Oh, qué malo soy Tío Me doy mucha rabia Sí, sí, sí Malas manías De jugar Nada más ¿En serio pensabas Que funcionaría? Y además Es que vengo del Fortnite Es normal ya moverme Es que estoy Medio al helado Cojadilla Sí Vale, voy contigo Mercario Y a ver si esta vez Lo hago bien Coño Creo que esta vez Vendrán a ver Voy a poner directamente Muro Nada más Escuche pasos Y nos colocamos Yo me colocaré Por aquí Y tú tendrías que estar Justo donde estás Vale, profeto Tiro flecha Guía Analizando entorno Rebota Vale En A Venga Han lanzado un robot Venga Vale, vale Vamos Vale, uno aquí Vale, muerto Usted es un puto robot Tío Lo han platado Venga Hay dos Lo vi Está ahí uno Ahí hay uno Al fondo Queda un enemigo Voy Oh, está aquí Vale, bien Buena, buena, buena Muy buena Muy buena Joder Estoy pillando Pero bueno Se me da muy mal Defender No sé por qué Puede ser la parte fácil Igual es porque Estás acostumbrado A lanzarte A por los enemigos Puede ser Y defender Es más Mantener posición Puede ser No digo que no Durante la gente Estamos acostumbrados A decir Es un shooter Habrá que moverse Sí, sí Justo Cuando se defiende Vale Vuelvo a tener La misma estrategia Y fuera Por ahí Justo Mantenedlos a raya Revelando zona Vale Vienen Vienen B Vale Sí, sí Vale Voy cubriendo esta entrada Principalmente Vale Hay gente En Miss Gente En Miss Voy a mirar Atrás Vale Spike Soltada En B Spike Soltada En B Vale Me pongo En algún sitio En concreto O espero Esperamos Vale Está por medio Está en tu entorno Vale Vale Lo veo Voy a hacerlo Estamos defendiendo Vale Me quedo aquí Me quedo aquí Estaba aquí ahora Vale Si atento Quedan 30 segundos Vale Muy buena Muy buena Muy buena chaval Vámonos Tienes genial Tengo que tomar notas Cuánto sigo Mantengo Con esta Vale ¿Cuánto estamos de ganar o de perder? Dos partidos No Tres rondas Para ganar O sea Sí Tres rondas Vale A ver si Se me está haciendo tarde Lucha Revelando la zona Vale Bien Creo que van a ir Sí Sí Ahí están Vamos Venga Va Reventadísimo Vale Creo que esta ronda La tienen ganada Acá Ahí están Una ahí El cargo Con mis aliados Desaparece Cumple Más Deber Insecto Queda un enemigo Está en el humo Seguramente Ah Está en el otro punto Vale Vale Te mato el veneno Sí Vale Me largo Buah Eso no es su vida Lo aguanta Lo aguanta Es la ulti de Viper Os deja el veneno Hasta uno de vida Y como os pille cualquier Bala o habilidad Claro Claro El arco ya no está de moda Bueno No pasa nada Está bien El moral es un clásico Eh Pedirme arma Que tengo Por lo menos Arturo Pídeme la Vandal o algo Dale click dere... Dale a la B Click derecho Sobre la Vandal Y luego otra vez Click derecho Ya está Alcalio he comprado Oh Es serio Este mapa ya me has dado Clave para defender Muchas gracias Señor vocario NP Aunque hay muchísimas formas De defender con Soba Este mapa es buenísimo Para Soba Analizando en torno Vale No he escuchado pasos Así que En principio van a A Pero bueno Yo me voy a mantener aquí Por si acaso En mid parece que no hay nadie En A Están Pusheando Y no ven a nadie Creo Arturo está en A Deben de estar En su zona Estarán en medio Nadie está mirando medio Si ¿Vas tú a mirar o voy yo? ¿Qué prefieres? Estoy yendo ya Pero Aquí Están A Vamos Estoy yendo Va a dar un segundo Y vuelvo Ahí todo seca Joder chaval Revelando zona Queda un enemigo Hay uno aquí Joder ¿Cómo salta tío? ¿Qué bierca es eso? Vale vale Se está desactivando ¿Por qué no desactivo? Porque O sea Yo no tengo la ulti Él tiene la ulti Ah vale vale Le daba tiempo de joder Vale No sabía No sabía Punto decisivo Les ha llegado el invierno Enteladlos Vamos vamos Muy bueno eh Ojo estoy muy bien Yo hice un poco de F Pero bueno Todo cuenta Todo cuenta No te arrepientes Dejadlos en ridículo Vamos a poner el pecho Para morir Es lo bueno de este juego Que a veces Por lo menos Tiene información A lo mejor salvo ¿Eh? ¿Y el un? ¿Cómo volverá? ¿Qué cojones? Están en la Han tirado a gas en la En principio no Están plantando Vamos Estoy yendo Yo no veo Más o menos pero hay más Vale Vale Tengo uno detrás creo eh Joder me quedé sin balas Si no lo mataba Corre Lo desactivas Vale No he venido para morir Pero Y Victoria vamos Buenísima Los descensores ganan Muy bien Vamos Hijo de puta Está No le 15 Está